Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer este arbolito pink. Es una petición de mi nieta. Espero les guste. Me pareció que quedó muy linda la idea. Estás en el canal de Ideas y Arte con Betina. Vas a cortar un cuadro en cartón corrugado de 18 cm por 18 cm y vamos a armar así un conito. Lo voy a hacer así para que no se quiebre mucho. Bueno, esta parte vamos a cortarla. Voy a pulir. Nos quedaría así. Voy a tomar un platico y pintura acrílica blanca y fucsia. Voy a utilizar dos pinturas porque no tenía pintura rosada. Esta pintura fucsia es fluorescente y las compré en la tienda del dólar que por cierto son muy económicas. Bueno, voy a terminar de mezclar. Y vamos a pintar el conito con una esponja porque me parece que es más práctico. Vamos a pintar muy bien. Y vamos a dejar secar y vamos a dar dos manos de pintura. Nos quedaría así. Voy a utilizar ahora icopor de 3 cm de espesor que hice una basecita para pegar en esta parte. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así. Vamos a hacer presión para que nos quede bien pegadito. Ahora, esta parte voy a forrarla. Voy a utilizar foamy escarchado. Tomamos el arbolito y vamos a repasar esta parte. Cortamos. Y para pegar voy a utilizar silicona caliente. Voy a pulir estas partecitas. Y nos quedaría así. Ahora voy a utilizar esta laca brillante impermeabilizante glue y voy a aplicarle al conito. También puedes utilizar colbón. Esto le da brillo al arbolito. Y lo estoy utilizando para aplicar diamantina. O mire ya que es lo mismo. Y vamos a dejar secar muy bien. Retiramos bien la diamantina. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar esta bola icopor. La voy a reutilizar. Yo la tenía. Igual también tenía esta que está un poco feita. Que debe ser más pequeña que la esferita de icopor. Esa esferita de icopor ya venía así con diamantina o mire ya plateada. Vamos a hacer este huequito que están viendo. Voy a medir acá la bolita. Así ya está listo. Voy a aplicar silicona caliente. Esta sería la base del arbolito. Y pegamos. Voy a tomar un bisturí. Van a hacerlo con mucho cuidado. Vamos a cortar esta parte. Una partecita. Para poder pegar esta base vamos a utilizar colbón. Aplicamos en esta parte. Voy a esparcir bien el colbón con este pincel. Que sería para poner la diamantina. O esparcir la diamantina plateada. Recuerden que esto lo voy a dejar secar muy bien. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar esta perla continua. Para pegar en esta parte. Para decorar. Que me parece que se ve mucho mejor. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar estos diamantes de fantasía. Que son calcomonías o stickers. Que vale 3 mil pesos en la tienda del dólar. Por cierto son muy económicas. Para pegar así al arbolito. Esta idea me la estaba pidiendo mi nieta. Así a días. Esto tiene adhesivo. Pero les recomiendo que peguen. Con silicona líquida. Para que no se despegue. Los adornos navideños así rosados o pink. Como dice mi nieta. También son muy bonitos. Voy a ver si hago otro videíto. Aunque tengo muchos por ahí grabaditos. De contubitos de papel higiénico. Que están hermosos. No se los pueden perder. Que más adelante los voy a subir o en estos días. Bueno voy a utilizar ahora porcelana fría. Una parte. Vamos a amasar así bien. Vamos a ir aplanando. Y con los dedos vamos a hacer así como a dar formita a una estrellita. Y ya lo que vamos haciendo es sacar cada piquito. O cada partecita la vamos sacando así para que nos quede bien bonita la estrellita. O sea que nos quede más pulidita. Amigos recuerden compartir este video con sus amigos. Como pueden ver las piedritas se van despegando. Entonces vamos a utilizar la silicona para que no se nos despegue la estrellita. Nos quedaría así. Vamos a tomar el arbolito. Y voy a aplicar silicona líquida. Y vamos a pegar así. Vamos a pulir bien acá. Recuerden que esta porcelana fría antes de pegarla hay que dejarla secar bien. Si no consigues estas piedritas ahí te escribí que más puedes utilizar y terminan de pegar. Bueno ahora ya la estrellita está sequita. Ya que ya terminé de pegar las piedritas ahora vamos a pegar la base. Con silicona caliente vamos a pegar así. Nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar pintura. Esta es una pintura ultra brillante. Ahí les anoté. Es un portal líquido que me encanta porque da mucho brillo. Pero pueden utilizar la pintura dorada que deseen. O también pueden hacer esta estrella si quieren con foamy dorado. Pero me parece que es mejor hacerla así con la porcelana. O también con icopor. Es otra opción. También la pueden hacer con icopor. Miren que este dorado queda muy bonito. Le dan dos manitos de pintura y así terminamos. Bueno amigos espero que les haya gustado el video. A mí personalmente me encantó la idea. Hasta la próxima. A mí personalmente me encantó la idea.